Nosotros estamos de alguna manera avanzando bajo una planificación que hemos realizado al iniciar la gestión que es un plan quinquenal de mantenimiento y construcción de la red vial provincial. Y sobre todo la red vial, ¿cuánta competencia se ha dado y cuánta importancia le ha dado a vías que se han convertido en principales siendo alternas? Digo esto obviamente por las circunstancias en las que lleven algunas vías que tienen saturación de vehículos y que buscan precisamente esta movilidad a través de estas vías. ¿Cómo se va priorizando para darles viabilidad a cada una de ellas? Bueno, nosotros hemos hecho una planificación a corto, mediano y largo plazo para poder ir ordenando un poquito el tema de lo que es la red vial provincial y sobre todo también la jerarquización de las mismas. Entonces, realmente existen vías que son de suma importancia para dar movilidad, no solo al tema de vehículos, sino también al tema productivo y turístico. De hecho, ahorita el señor prefecto ha presentado un proyecto de ordenanza justamente para jerarquizar, normar y controlar este tema de expansión y mantenimiento de la red vial. Sí, Ángel, buenos días nuevamente, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo se encontró el Consejo Provincial antes de su llegada, por supuesto? ¿Cuáles son esos proyectos que han estado pendientes? ¿En cuáles se van a fundamentar o se están fundamentando para seguir con el trabajo en el futuro? Bueno, nosotros recibimos una administración sin cumplir la transición correspondiente. Si bien esto no está normado, pero es un proceso saludable de transferir justamente lo que se venía realizando y articular a lo que nosotros podíamos realizar. En ese sentido, nos hemos tomado el tiempo, hemos tenido dificultades, en especial en temas contractuales. Hay muchas obras que lastimosamente tienen problemas. De hecho, muchas de ellas, algunas están abandonadas por los contratistas. Estamos tomando acciones enmarcados en normativa y espero y aspiro dar respuesta inmediata a la población en lo que corresponde al tema contractual. Cuando se habla así, generalmente, parecería obviamente que es nada, pero significa mucho para varios sectores. Por ejemplo, ¿qué sucede con la vía entre Diobamba-Cacha? Sí. Bueno, es una vía que fue suscrita en el 2022, ¿no? Y nosotros recibimos este contrato con una suspensión ya aproximadamente casi de seis a siete meses. Entonces, no es que de pronto es un tema que nosotros lo hemos generado. De ahí existen unos problemas en el tema netamente técnico, administrativo y jurídico. En ese sentido, lo hemos venido solventando. No es que no se ha hecho nada, se ha avanzado en una gran parte de tramos. Más sin embargo, nos encontramos con dos situaciones bastante complejas, mejor dicho, tres situaciones bastante complejas. Uno, el tema de tenencia de tierras, que es, existe un malestar de una moradora por el paso de la vía y ensanchamiento. La presencia de un accidente geográfico, en este caso una quebrada, que estaba previsto inicialmente un puente que costaba un millón de dólares, pero realmente podemos dar una solución a menor costo. Y la tercera, la reubicación justamente de los postes correspondientes que obviamente influyen directamente en la ejecución. Esto hemos ya tratado esta semana, tuvimos la presencia de la comunidad, se suscribió un acta, obviamente ellos solicitan en el menor tiempo posible la ejecución. Se les explicó que ya no depende mucho directamente de nosotros y lo que esté en nuestras manos, hemos de alguna manera dar soluciones. Se le va a dar el reinicio de obra al contratista este día lunes, el día de ayer ya tuve la reunión justamente con él. Y está todo planificado, la empresa eléctrica también ya el día de ayer hizo la inspección para reubicación de postes y los diseños de este paso de aguas o una quebrada que está influenciando en el proyecto, también ya están con los diseños presentados, estamos ahorita en revisión y legalización. Son aspectos que no nos impiden continuar, pero tampoco no es un justificativo para no terminar la obra. En lo que tiene que ver la Bilbao en el Cantón Penipe también fue anunciada para su recuperación, ¿cómo avanza eso? De hecho nosotros iniciamos los trabajos con la limpieza de los derrumbes, pero también hay que tomar en cuenta que es un contrato justamente suscrito en años anteriores y también tiene el mismo problema. Lastimosamente ahí se incumplió el artículo 23 de la ley, en las cuales no estuvieron acordes a la realidad de la ejecución y estamos en un proceso ya finiquitando por terminación del contrato. Y estamos por eso, una vez terminado, iniciaremos ya la ejecución al 100%. O sea, dependerá mucho de esta parte jurídica para darle nuevamente habilidad a eso. Por supuesto, no puedo yo intervenir en algo todavía que aún no está resuelto. Lo que sí es claro que estamos haciendo presencia con la limpieza y reconformación para darle una movilidad a este sector y los vehículos no sufran tanto al pasar por la vía. Que se ha incrementado, ¿no? Se ha incrementado el movimiento vehicular por ahí, ya no se utilizaba mucho. Ah, vea, es una vía considerada de desarrollo, no solo provincial. Eso es nacional, eso fue en algún momento una troncal amazónica importantísima y lo que queremos es recuperarla en beneficio de la provincia. ¿Qué otros cantones se ven beneficiados precisamente con obra pública vial? Nosotros ahorita hemos hecho presencia en los primeros siete meses de la administración del ingeniero Hermel Tayupanda, la del cantón Cumandá, Payatanga, Alausí, Chunchi. Hemos intervenido en algunas parroquias, hemos hecho mantenimiento de la red vial existente y actualmente estamos ya entrando en los cantones de lo que es Guano, Chambo, Río Bamba, Penipe, Colta y Guamote. A propósito de la Alausí, en esta parte donde hubo el deslave y que obviamente hicieron una variante y la comunidad cobra un peaje, ¿tiene algo que ver el gobierno de la provincia ahí o no? No tenemos nada que ver, más bien nosotros nos hemos enfocado en darles alternativas específicamente para que se pueda la provincia conectar con el austroecuatoriano, hemos intervenido en lo que es la García Moreno, hemos rehabilitado lo que es la vía Pueblo Viejo, hemos estado dando mantenimiento a la vía de Charicando, que son las tres opciones que nosotros hemos puesto a consideración de la población para que puedan tener una movilidad. La vía que hace mención usted es una alternativa, pero no está bajo la directriz del gobierno provincial. Actualmente se hizo una nueva socialización con el municipio para darle una nueva alternativa, considerando un diseño justamente presentado por el municipio. Se hizo las socializaciones, existe un conflicto interno en el cantón justamente por la socialización. Espero y aspiro que se ha solucionado este tema dentro de la población de Alausí para poder hacer las inversiones respectivas. En lo que tiene que ver la parte rural de Río Bamba, ¿también se tiene atención vial? Por supuesto, estamos haciendo presencia justamente en las parroquias rurales de Río Bamba y parte de los barrios periféricos también. Lo que sí es importante aquí y tenemos que articularnos no solo con las áreas urbanas de los municipios o parroquias correspondientes, sino también tenemos que eso normar y jerarquizar, como digo, en una ordenanza que está tratándose para poder hacer las intervenciones mucho más fáciles. Hay un tema que tiene que ver con la nueva palaza de rastro. Hay una vía que obviamente da ingreso. ¿Es competencia del gobierno de la provincia que ellos se han puesto dentro de las prioridades? Sí, de hecho está analizada este tema, sin embargo, los montos de inversión son poco altos por la presencia del tipo de vehículo que transita por esa vía. Ahí tenemos la presencia de la cemento chimborazo, tenemos también la presencia de una planta de transferencia del petroecuador y eso que implica, implica tener presencia de vehículos de alto tonelaje y eso ya se genera una estructura vial un poco más compleja y eso se traduce a costos. Perfecto. ¿Qué otro frente se está aprovechando precisamente y generando dentro de este dos mil veinticuatro como predicción de ejecución de obra pública? Bueno, nosotros tenemos varias alternativas de intervención en todo lo que es la provincia, como le manifestaba, en este momento vamos a enfocarnos en los cantones de Guamote, Colta, Río Bamba, Chambo, Penipe, Guano y Río Bamba. Entonces, estamos ya haciendo presencia en cada uno de esos cantones, unos con mantenimiento de la red vial astrada, otros con mantenimiento de la red vial a asfaltada. Por ejemplo, en Chambo estamos ahorita haciendo el bacheo del mantenimiento de lo que es el puente del Río Chambo hacia el ingreso a la matriz. Muy bien, dentro de estos temas que estamos abordando con el director de obras públicas del GAL Provincial de Chimborazo, las temáticas y demandas son continuas. ¿Cómo se obviamente se atiende la ciudadanía y cómo se va a jerarquizar dentro de prioridades? Nosotros estamos haciendo ya una planificación de jerarquizar y normar las vías y eso nos va a ayudar a enfocar la inversión. Realmente todo es necesario, pero sí hay que ser muy claros en que todo, no tampoco vamos a poder atender. Tenemos aproximadamente 4.000 kilómetros de red vial provincial y de alguna manera nos toca hacer todos los esfuerzos para cubrir la mayor cantidad de esta red vial. Muy bien, dentro de este nuestro primer diálogo, creo que es importante este acercamiento, es la primera vez que tenemos funcionarios del gobierno de la provincia para poder dialogar. Seguro tendremos inquietudes para una próxima. Quiero agradecerle por estar presente con nosotros, por nos difundir esta información. ¿Y si tiene algo más que comentarnos dentro de ese trabajo que es constante de parte del gobierno de la provincia? A la orden. Lo único y por último quisiera manifestar a la ciudadanía que el ingeniero Hermel Tayupande está comprometido por el desarrollo de la provincia y que de alguna manera no escatimaremos esfuerzos para poder coordinar y articularnos para poder cumplir los objetivos que nos exige la provincia.